La campaña muy difícil para nosotros, pero bueno, hoy gracias a Dios le pudimos dar una alegría a toda nuestra gente, a nosotros mismos nomás, teníamos una duda pendiente con nosotros, con los profes que han estado también, así que bueno, contento y dedicarle el triunfo a ellos. Sí, no, la verdad que sí, fue durísimo, pero bueno, lo importante que sumamos y bueno, ahora hay que meterse ahí en la pelea para meterlo en un cupo. Sí, no, seguro, seguro, la idea, sí, siempre Garcilaso es un equipo que pelea arriba, la verdad que este año fue muy duro para nosotros, porque la verdad que no nos sañó nada, pero bueno, hay que dar vuelta a la página, seguir mejorando como equipo, como grupo y empezar a ganar, que es lo que más importa. Bueno, muy agradecido, si no hubiese sido por mis compañeros no podría haber marcado, así que déjame mandar un saludo muy grande a mi mujer y a mi hija.